El pasado 25 de febrero de 2019, la Universidad Nacional Autónoma de México publicó en la Gaceta UNAM los lineamientos para la protección de datos personales. Esos lineamientos son muy importantes, ya que definen cómo las diversas entidades y dependencias de la universidad deben de proteger a través de diversos mecanismos todo el tratamiento o el uso de los datos personales de la comunidad universitaria. Esto es tanto de estudiantes como de profesores y de empleados. Dentro de estos lineamientos se establece que hay una participación específicamente de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación en complementar los lineamientos con unas normas de tipo técnico, de lo cual hablaremos más adelante. Los lineamientos además establecen ciertos tiempos en los cuales se debe de cumplir con todas estas reglas y con todos estos procedimientos. Estos lineamientos, así como también las normas, se pueden consultar en los números respectivos de la Gaceta UNAM. Como lo vemos en la pantalla, están disponibles en línea a través de un PDF en el cual, incluso consultando el acervo histórico de la Gaceta, se puede recuperar toda esta información. Vemos que en estos lineamientos se establecen diversas disposiciones generales, que es lo que forma el capítulo 1, así como también se hacen definiciones en cuanto a qué son los datos personales, qué significan los datos personales sensibles, qué significan los derechos arco, entre otros temas de mucho interés para precisamente proteger de la mejor forma los datos personales. También hay un segundo capítulo a respecto de los principios, tales como el de licitud, la finalidad, la lealtad, entre otros. Dado que estos lineamientos son algo extensos, le invitamos atentamente a que lo revise, a que los consulte y que, por supuesto, en este programa de capacitación a los responsables de la protección de datos personales en la UNAM, expresa sus dudas y comentarios para poder garantizar la protección de los datos personales.